Miren, hace de cientos millas para acá. Casi de cientos. Miren. Marlin. Marlin. Una figura. Grande. ¿Qué es eso? Es una carita. ¡Mira para allá! Deja que tú veas eso. Tráela rápido, avanza, tráela rápido, que se va. No, no, aguántalo tú. Ya lo es que más rápido tú quieres. Carita, papá. Carita, carita. No sé yo al lado. No sé si llenes de escorpión ahora en casa. No sé si llenes de escorpión ahora en casa. Dale, dale. Vele, ven, ven, vele, ven. Acá me gusta. Por que, bueno, es una vintero, pero acá tú la hechete. En la luna. ¡En la luna! ¡En la luna! jen! ¡Ahí, ya se te quengan con otra. ¡Ahí va a estar ahora! Es grande, mira, se va. Se quiere coger las manos. No, 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 no.